Organización de Naciones Unidas Todo es una farsa, todo es una mentira Todo es una mentira Todo es una mentira Todo es una mentira De una mentira Que se hace más tarde Para que lo meten los codos Más grande de este lado Y si se les viste el mundo Con todos los que se les viste el mundo Todo es un planeta en los codos Pido la violeta Pociendo la madre que necesita Necesitar un cuadro de margen Para que lo meten los codos Para poder al fin de los codos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.